En 66 marches, en 47 cloches, con un puente 10 de 27 tones. En frente de nosotros es la torre de Belferi en el gran lugar. Es una torre de 83 metros de alto. Se mantiene 366 pasos, también 47 bellas, con un total de 27 tones. Desde aquí podemos disfrutar de una bella imagen de la Atalaya. Una torre de 83 metros de alto que se encuentra en la Plaza Mayor. Tiene 366 peldaños y 47 campanas, con un peso aproximado de 27 toneladas. La Batimonde a Gouy, es la vieille Palais de Justicia de XVII. Por lo tanto, el oficio de Bruges. A la izquierda, la fachada posterior del Palacio de Justicia, que data de...